Mientras tanto, el Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República confirma que realizarán una manifestación este jueves. Todo para rechazar las medidas adoptadas por el presidente del Congreso. Como parte de la lucha que mantienen trabajadores del Congreso de la República, este jueves con el apoyo de otros sindicatos, el Sintracor tiene previsto realizar en horas de la mañana una manifestación para rechazar las medidas adoptadas por el presidente Mario Taracena, como el despido de trabajadores, el descuento del 10% a los salarios y el hostigamiento que mantiene en insistir en el retiro voluntario. Según dijo el secretario general del referido sindicato, que aún están evaluando si la manifestación se extiende a los ministerios de trabajo y público para solicitar que se agilicen las acciones que presentaron en contra de los despidos y de abuso de autoridad del presidente del Legislativo. Otra de las consignas será rechazar la actitud del presidente, quien a pesar que ha criticado los altos salarios que reciben algunos trabajadores, desde que tomó posesión ha contratado a personal de su partido que no llenan los requisitos, y con salarios de 10 a 25 mil quexales. Tal es el caso de Gerson Sotomayor y otros asesores de presidencia. Esencial.